¡Gracias por ver el video! Salla compañera, amiga del sol Salla que recorre historias arrastradas por el viento Salla que en sus venes sos cuenta el dolor de un pueblo Salla que es del viento y también es de la gente Que alza su puño al cielo enarbolando sus sueños Tierra que sangran heridas que jamás podrán cerrar Con los que cantan su historia de lucha y de libertad Tierra que sangran heridas que jamás podrán cerrar Con los que cantan su historia de lucha y de libertad Salla compañera, guerrera viajera Salla compañera, amiga del sol 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 Tierra que sangran heridas que jamás podrán cerrar Con los que cantan su historia de lucha y de libertad Amiga del sol ¡Gracias!